En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, autoridades de gobierno realizaron una ceremonia donde entregaron los principales avances del Plan Nacional de Búsqueda Política implementada el 30 de agosto de 2023. En la instancia, la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Risi Figueroa, entregó detalles de los principales avances. Además, efectuó la entrega oficial de documentos a agrupaciones de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, sitios de memoria y autoridades e instituciones vinculadas a esta materia. El programa está presente en 511 causas judiciales que buscan precisamente establecer y esclarecer la verdad judicial. Como ustedes bien saben, estamos frente a 1.469 víctimas de desapariciones forzadas y además para realizar esas acciones de búsqueda se han priorizado 47 sitios a lo largo del país. De esos 47 sitios priorizados, en este momento 31 de ellos tienen diligencias activas, entre ellos precisamente las actividades que hemos desplegado en la mina La Veleidosa de Tocopilla, en la que justamente hemos aplicado sistemas de inteligencia y de tecnología con el fin de verificar las condiciones de este sitio de interés que hemos priorizado en el plan de búsqueda. Por parte de la agrupación de memoria histórica Sitio Providencia destacaron el avance del Plan Nacional de Búsqueda, sin embargo, enfatizaron en la tardanza que tuvo el Estado de Chile para implementar esta política. Desde el comienzo nosotros hemos dicho que este plan es demasiado tardío. O sea, a 50 años que se vaya a lanzar un plan de búsqueda, teniendo ese parecido del año 73, ya es un retroceso como sociedad. Obviamente que estamos contentos con la instalación de este plan, dado que puede dar solución, no sé si integrar o no, a la necesidad de búsqueda permanente que tiene la sociedad chilena, sobre todo a las organizaciones de derechos humanos. Mientras que desde la agrupación de víctimas de Tocopilla dieron cuenta de los avances en la búsqueda de desaparecidos en el sector de Mina, La Veleidosa, pero también en otras zonas de la región. Queremos destacar también que no solamente se está buscando en ese lugar, si bien ese es uno de los puntos fuertes del Plan Nacional de Búsqueda, seguimos buscando a Luis Gómez y a Manuel Muñoz en diferentes lugares de la región. Entonces, se destaca claramente que con el Plan Nacional de Búsqueda existe un mayor nivel de financiamiento y lo que ha apresurado un poco más el proceso de diligencia. Sin embargo, es necesario que se llegue con esta búsqueda hasta el final, no como pasó en los 90, La Veleidosa, que por falta de financiamiento se cortó la búsqueda, a pesar de que los testimonios hablaban de que en el lugar podían haber más de 12 personas. La idea es que en esta oportunidad no pase eso y que se llegue a buscar hasta el final, al menos en esa mina y en los otros lugares que son sitios de interés. Un avance que para la delegada presidencial de la región, Karen Berens, representa la implementación de una política de Estado. Creo que lo principal, lo central en el Plan Nacional de Búsqueda es justamente convertir este plan en una política de Estado, más que en un afán de un gobierno determinado. Por lo tanto, primero tener una base de datos unificada, identificando a las personas, hombres y mujeres, que hasta el día de hoy se encuentran en el Estado desaparecida, las circunstancias, qué pasó, contar esa historia, pero también ir trabajando y avanzando en los procesos judiciales, identificando también a los y las responsables de estas desapariciones forzadas. Entre los avances más destacados del Plan Nacional de Búsqueda se encuentra el Comité de Seguimiento y Participación instalado en abril, la elaboración intersectorial de protocolos de participación y acompañamiento y la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad de Chile. Además, a partir de las próximas semanas se podrá acceder a la página web del Plan Nacional de Búsqueda y encontrar la primera nómina oficial, única y pública de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. Mientras que a partir del último cuatrimestre de este año se entregará a los familiares de las víctimas las carpetas de sus casos contenidos en los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.